Para todos ustedes, muy buena noche, gracias por dejarnos informarle en esta noche, le damos la bienvenida por supuesto a María Luisa. Gracias Emilio, amigos televidentes, hoy es una noche especial, tenemos un invitado especial. El señor Arolo Rodas Melgar, economista, político y diplomático guatemalteco, nos acompaña y con él vamos a hablar de muchos temas, pero especialmente de la situación que se da el día de ayer con el anuncio que hacen Estados Unidos y Cuba sobre una normalización de sus relaciones. Así es que, la bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a Guatevisión y a ustedes por la oportunidad que tengo de compartir un tema que es histórico, es mundial, van a tener consecuencias muy importantes para todo el mundo, es por esa razón que su santidad el Papa fue que intervino también en este proceso, lo cual le da una credibilidad a nivel mundial muy importante. El tema de Cuba y Estados Unidos es un tema histórico, complejo, muy complejo. Cuba, su independencia fue en 1902, Guatemala en 1921. Ustedes pueden imaginarse todo ese periodo que pasó, cuando todavía Cuba era parte de España. Y después, como viene España, inclusive se apropia del territorio de Cuba, Estados Unidos quiso comprar el territorio en varias oportunidades, hasta que se da la independencia. Y todavía la independencia fue muy, pero muy limitada, porque por tres años hubo una presencia militar económica de Estados Unidos en Cuba, y posteriormente hay todo un proceso histórico muy interesante para los historiadores. Es un tema, obviamente, muy especial, ¿verdad? Inclusive en estos tiempos es bonito hacer esa recapitulación histórica, pero muchos se están preguntando, y creo que la duda tal vez más grande que quisiéramos en esta noche poderle plantear es ¿qué tanto tiempo va a llevar este proceso? Porque no es de que ayer salen públicamente cada quien con sus ciudadanías respectivas y decirles, señores, vamos a restablecer las relaciones. Hay un proceso. ¿Qué tanto tiempo, a qué tan largo plazo se puede ver esto? En cualquier decisión de esta naturaleza se requiere un periodo de tiempo relativamente grande. Lo que pasa es que en la vida de uno, 10 años es demasiado, pero en la vida, digamos, política, de política internacional, ¿cuánto tiempo tienen de estar planteando todos los países el embargo de Naciones Unidas? ¿Casi la mitad de los 50 años? Prácticamente la mitad. Asambleas, tras asambleas, etc. Y al final únicamente quedó Estados Unidos e Israel, básicamente oponiéndose al embargo. Sin embargo, ahora se abre la posibilidad que va a dar un tiempo, porque hay que tomar en cuenta que también ciertas medidas son del Ejecutivo. Y el presidente Obama, como se ha dicho, tomó una decisión valiente, ¿verdad? En este último periodo de su mandato, viene de perder las elecciones, que hay que verlo en la parte legislativa, perdió el Senado. Y ahora viene y hace otra propuesta de esa naturaleza. Tampoco es que no se preparó, porque el gobierno de Canadá se presentó como facilitador y se dieron muchas reuniones hasta llegar a lo que conocemos nosotros. Sin embargo, hay todavía ahí un buen trecho que se va a recorrer. Primero va a ser el establecimiento de las relaciones diplomáticas, ¿verdad? Se van a tener que nombrar al nuevo embajador. Eso pasa por el Congreso, porque el Congreso tiene que ratificar la propuesta del presidente Obama. Un Congreso republicano en ese momento. Un Congreso republicano, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, porque ahí son bipartidistas. Y por lo tanto, el Senado, quien lo tenía el Partido Demócrata, ahora no lo tiene. Y de eso vamos a conversar, por supuesto, esta noche, de toda esta situación y cómo llegamos a este punto. Pero vamos a recapitular lo que vivimos ayer. Estados Unidos y Cuba dieron un paso histórico a restablecer relaciones diplomáticas tras medio siglo de hostilidades surgidas en el marco de la Guerra Fría. Hoy el mundo empieza a vislumbrar las repercusiones que tendrá esta nueva era para ambos países. En un discurso televisado a La Nación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que el país iniciaba la normalización de las relaciones diplomáticas y facilitaría el comercio bilateral con Cuba. El anuncio se dio horas después que ambos países acordaran la liberación de prisioneros. Condenado a 15 años de prisión, Alan Gross cumplió cinco años en una cárcel cubana antes de ser liberado. A cambio, Estados Unidos liberó a tres cubanos que cumplían penas por espionaje. Luego, el presidente de Cuba, Raúl Castro, habló a la nación y propuso a Estados Unidos que ambos países adopten medidas mutuas. Entre sentimientos encontrados, los cubanos le dieron la bienvenida a la noticia en espera que se levante el embargo comercial. El bloqueo, que vamos a ver si se puede levantar bien levantado para poder tener más relaciones, que podamos tener más condiciones, que nos puedan entrar más alimentos, más cosas de otros países. Obama no aclaró las reformas comerciales, ya que es el Congreso que debe hacerlo, el cual es dominado por los republicanos que no tardaron en expresar una fuerte resistencia. La Casa Blanca ha concedido todo y ganado poco. No ganaron ningún compromiso por parte del régimen cubano a la libertad de prensa, la libertad de expresión o las elecciones. El senador cubano-americano afirmó que usará todas las herramientas para revertir la mayor cantidad posible de estos cambios. El Papa Francisco se convirtió en el primer pontífice latinoamericano de la historia en emplear sus esfuerzos para lograr la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos. Los presidentes participantes de Mercosur también celebraron el histórico acercamiento entre La Habana y Washington. Inmenso saludo y profundísimo respeto a la dignidad del pueblo cubano y de su gobierno que supo mantener en alto sus ideales y hoy con absoluta dignidad y en un pie de igualdad normaliza sus relaciones. La Organización de Naciones Unidas saludó calurosamente la decisión entre ambos países y les ofreció su ayuda, algo que también hizo el presidente mexicano. Cuba, de hecho, hoy mostró las imágenes de la llegada de los tres agentes isleños liberados en Estados Unidos y que fueron recibidos en esta capital por el presidente Raúl Castro. Washington y La Habana anunciaron durante la jornada la reanudación de las relaciones diplomáticas en un acuerdo que incluyó la excarcelación y la repatriación del congresista estadounidense Alan Gross. Las sanciones del embargo todavía permanecen vigentes. Estamos emocionados, dijo Gerardo Hernández al fundirse en un fuerte abrazo con Castro, según las imágenes que mostró la televisión estatal cubana. Hernández, Ramón Lavañiño y Antonio Guerrero eran los tres últimos de los cinco agentes arrestados a finales de la década de 1990 y condenados a severas penas de prisión. Los otros dos, René González y Fernando González, habían sido liberados anteriormente. La televisión también mostró el reencuentro de los tres agentes con sus familiares directos y la llegada de ellos a sus hogares donde se conglomeraron vecinos. Sus rostros y sus historias son muy conocidas para los cubanos. Sus caras aparecen en muchos afiches callejeros y la consigna en favor del regreso de los cinco. Ha estado presente en casi todos los actos populares de la última década. En la isla son considerados héroes, pues su misión, según las autoridades, era infiltrarse entre los grupos anticastristas violentos de la Florida y evitar ataques. Bueno, y también hemos visto con nuestro invitado, el ex canciller Aarón Rodas, estas imágenes que usted también podía ver en su casa y precisamente esa liberación, ese intercambio de personas que se dan en estos países es uno de los temas que las personas que están en contra de esta apertura del presidente Obama señalan como un tema muy delicado porque Estados Unidos cambia una política que ha tenido por años, intercambiar rehenes. Yo creo que hay dos puntos importantes al respecto. Uno son los rehenes, propiamente dicho, que obviamente es producto de la confrontación entre dos países, de la guerra fría inclusive a nivel mundial y por consiguiente hay un tema de derechos humanos que está atrás de todo esto y este es el inicio. Eso no quiere decir que Estados Unidos, lo ha dicho el presidente Obama, va a declinar los temas que tienen todavía controversias, si lo ha dicho también el presidente de Cuba. En ese sentido hay dos grandes temas ahí que van a ser los que van a dirigir esa relación a futuro, el tema democrático y el tema de derechos humanos. Esos son temas no resueltos. Lo que ha hecho es abrir ya el diálogo que antes estaba cortado, abrirlo a través de las relaciones diplomáticas. Eso implica que a partir de eso vendrá un proceso, un proceso por medio del cual tienen que llegar a discutir, llevar acuerdos. Hay otro elemento fundamental. En Cuba hay un proceso también de reforma. No como tal vez los occidentales, el mundo occidental lo mira, sino que es un proceso para ellos muy importante que implica cambios también internos. Por consiguiente hay condiciones que están dando y por lo tanto el inicio, esto ya es lo más importante que hace, inició el proceso para llegar a acuerdos al respecto. Ayer platicábamos con algunos amigos que tenemos en la Florida, por ejemplo había un periodista cubano que él trabajó en la isla, luego de eso migró, fue de los balseros que llegó, llegó a Orlando y ahí fuimos, somos amigos, tenemos una amistad muy linda, él se llama Donaldo González. Él nos decía que también veía un punto muy interesante, de hecho lo entrevistamos al mediodía en el noticiero de la UNA, él decía que también había un ingrediente económico, y decía que también algunos especialistas que él había entrevistado ahí en la Florida, hablaban también de que habían ya caminos recorridos, por ejemplo una China que tiene ese mustro que es ahora económicamente pujante, y que pues una Cuba que podía tener también sus pasos a seguir y también asesorado. ¿Cree usted que esto sea una posibilidad? ¿Que pueda llegar a ser una economía que se desarrolle tan rápido como digamos una Corea, por ejemplo después de una guerra, cree que puede llegar a pasar eso en un sistema como el que ellos tienen, si no variaría de mucho? La pregunta es un poco compleja, porque China es un monstruo, la población de China son miles de millones de personas, la economía cubana no se compara con la economía china, sin embargo yo sí creo que hay intereses también en el caso de Estados Unidos de Cuba, hay muchos intereses que están todavía siendo importantes, porque el hecho de que Cuba pudo sobrevivir a la caída de la Unión Soviética, que es otro tema también importantísimo, muchas personas apostaron de que con la caída de Europa Oriental y de la Unión Soviética, Cuba sí iba a venir, sin embargo había una estabilidad muy fuerte y Cuba tuvo que cambiar paulatinamente también su política exterior, y por consiguiente yo creo que sí es cierto, va a haber un replanteamiento también económico, porque Cuba representa una economía importante. Vamos a hablar de eso por supuesto y de cómo puede leerse o repercutir en nuestra región, también está esta situación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y lo vamos a hacer después de la pausa comercial y con eso vamos a regresar. Continuamos en Noticiero Guatevisión y seguimos analizando, hablando y escuchando las opiniones de nuestro experto, de nuestro analista que tenemos invitado hoy, muchísimas gracias nuevamente, y junto a él y junto a ustedes queremos ahondar un poquito más en este tema, un experto en relaciones internacionales califica de acertada la decisión política del gobierno de Estados Unidos y del partido demócrata frente a los más conservadores, aunque este es el inicio para Cuba que debería ser apoyado, dice por los países de Centroamérica. Para el internacionalista Roberto Werner, el gran vencedor en la decisión de reestablecer relaciones diplomáticas con Cuba, es el presidente estadounidense Barack Obama y su política internacional. Porque si algo se le puede achacar negativamente a la administración de Obama, es lo mal que ha manejado su política exterior. La ha manejado muy mal en muchos temas, por ejemplo los temas del Medio Oriente y otros temas con Europa y Asia. Señala de que nada es coincidencia y que es acertada la maniobra política de los asesores del presidente estadounidense en busca de limpiar la señalada política exterior en la administración y potencializar el legado cuando deje la presidencia. Podemos pensar en la migración, la clausura de lo que sería el centro de detención en Guantánamo y después el restablecimiento de relaciones con Cuba, como todo eso realmente es parte de buscar ese legado presidencial para el presidente Barack Obama en los Estados Unidos. Los cambios llegarán no ahora, opina, sino a largo plazo cuando la isla reinserte el modelo económico del siglo XXI. Yo no creo que vamos a ver cambios inmediatos. No sé hasta qué punto, si se da una reforma migratoria, no creo que sea la mejor reforma que se pudo haber dado. Este no es el fin del embargo con Cuba, es algo que todavía se va a analizar. Yo no sé hasta qué punto, digamos, incluso cerrar el centro de detenciones de Guantánamo no significaría que se acaba la tortura de parte, las prácticas de tortura. Mientras que para Centroamérica la medida también tiene un efecto. Es algo que no solo debemos apoyar desde aquí, desde Guatemala, sino que también es hora también de que nosotros podamos tomar acciones más concretas para también insertarnos nosotros en esa política económica del siglo XXI. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Bueno, queremos retomar, hay tanto que platicar y máxime con alguien como usted, señor Rodas, que estuvo en ese lugar de convergencia política a nivel mundial. Ese tiempo que usted estuvo ahí, aprendió tanto, nos comentaba fuera de las cámaras. ¿Es en realidad una oportunidad de dejar un legado para el presidente actual de los Estados Unidos? ¿Es una oportunidad esta que está tomando de esa relación restaurada con Cuba? ¿Puede ser tomado así? Definitivamente, definitivamente. El presidente Obama ya se había comprometido en su campaña. En el primer año de gobierno no se dio las condiciones. Inclusive el otro tema que él tenía, el tema migrante, tampoco lo pudo realizar por el hecho de que no había un acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos, con excepción del Senado. Yo creo que sí es un legado para él. Y creo también que los dos son ganadores, no solo el presidente Obama, también el presidente Castro es un ganador. Porque si se mira uno en la perspectiva estratégica, ¿por qué es ganador Cuba? Porque Cuba ha estado insistiendo permanentemente de eliminar el embargo. Se calcula que son 60 mil millones de dólares lo que implica el embargo para Cuba. Entonces, para ellos, con la transformación económica y política, que están en proceso, para ellos es importante abrir esa posibilidad. Y para el presidente Obama, ahora que perdió las elecciones legislativas, porque perdió el Senado y la Cámara de Representantes, también es la manera en cómo él hace una apuesta, por así decirlo. Yo diría que en tres temas. Uno es este, que para mí es el más importante, de las relaciones diplomáticas con Cuba y otras acciones adicionales. El segundo fue su visita a China, por medio de la cual hizo un acuerdo con los dos países que tienen problemas serios en cuanto al medio ambiente, y el tercero lo hace en el tema migrante, que el Congreso no aprueba. Entonces, unilateralmente, el Ejecutivo me refiero, sale precisamente proponiendo en dónde salen beneficiados 5 millones de personas, inclusive guatemaltecos son entre 200 y 50 mil personas los que van a ser favorecidas, y eso, obviamente, que le da una visión diferente. Entonces, yo creo que los dos son los ganadores en este proceso. Decía también el analista que mirábamos en pantalla, el tema de Centroamérica en relación a esta nueva situación que se da en el panorama político internacional. Y la pregunta para el ex canciller sería, ¿cómo se va a sentir en nuestros países, en nuestra región, este restablecimiento de relaciones? Bueno, en diferentes maneras. En primer lugar, si lo miramos bajo el punto de vista hemisférico, ya prácticamente estamos completos en el hemisferio. Nos hacía falta un hermano, y ese hermano ahora entra. Como es hermano también Estados Unidos, Canadá, todos los países del Caribe y también de América del Sur. Por lo tanto, eso le va a dar una visión diferente. Acuérdense que el CELAC se acaba de probar, que es prácticamente la estructura política más importante de América Latina y del Caribe. Por otro lado está la OEA, que también va a tener que revisarse algunos temas, con la entrada formal o no, aunque formalmente ya es parte de Cuba, pero cuando se hizo en San Pedro Sula, manifestó ciertos puntos necesarios de modificar. Ahí va a haber un cambio. Con América Latina, nosotros como Guatemala es un tanto diferente. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Cuba ya de algún tiempo, pero ya el hecho de tener esta, ya más facilidad, eso abre también con el Caribe. Va a abrir la brecha con el Caribe. Cuba juega un papel importante, no solo en el Caribe, en otros países del tercer mundo. La creación de los no alineados surge de Cuba, y ahora que están en ese proceso con África también, eso va a dar una dimensión diferente, porque ya no va a haber esa hostilidad que se tenía. Habrán otros problemas que resolver, obviamente. Y como decía el experto que acaban de presentar, él tiene toda la razón en el sentido de que esto va a ser un proceso, no va a ser corto, va a llevar su tiempo, solo con el hecho de una cuestión aparentemente sencilla, el establecimiento de, o mejor dicho, la nominación del embajador de Estados Unidos en Cuba. Eso tiene que pasar por el Congreso. Ahí va a ser la primera prueba, para ver si van a aprobar o no el embajador. Aparte, habrá otro tema importante también para el Congreso bipartidista, en el sentido de eliminar o no el embargo, porque el embargo tiene una aprobación del Congreso. Y si se va a cambiar, el Congreso tiene que hacerlo. El presidente Obama puede hacer algunos temas administrativos, que pueden facilitar, pero no la eliminación del embarco, por ejemplo. Claro que sí, tenemos que hacer una nueva pausa, pero seguimos con esta entrevista tan interesante en este y otros temas. Bueno, seguimos conversando aquí con el ex-canciller Rodas. Ex-canciller, platicábamos con usted también, y un poquitito, por supuesto, aquí fuera de cámaras, de cómo es esa generación que creció así, ahí en Cuba, 50 años de estar con un embargo, de estar viviendo y creciendo con unos puntos de vista muy diferentes a los occidentales. Nos decía usted, ¿por qué no conversamos eso un poquito? ¿Cómo lo va a tomar el cubano de la isla, a su parecer? ¿Qué cambios, o cómo tendrían que ser esos cambios, más bien, como usted nos decía fuera de cámara? Yo creo que para los cubanos van a haber, yo diría que varias generaciones, ¿verdad? Los que estuvieron en la revolución, que ya son muy pocos, ¿verdad? Por la edad ya. Los otros que fueron parte de la revolución en el proceso. Y la otra generación, la última, es la que ya no hubo en los conflictos, sino que tuvieron una serie de condiciones. Para ello yo creo que, bajo el punto de vista cultural, etc., los cambios son complejos, cualquier cambio es complejo. Pero para ellos va a ser un poco difícil la adaptación. Pero, por otro lado, también, como decíamos anteriormente, este es un proceso. Y, por lo tanto, no creo que las cosas van a salir de la noche a la mañana. Todo va a tener que irse dando. El mismo política cubana, con su reforma que aprobaron, no sé si usted ha tenido oportunidad de leer la reforma que se presentó, que lo aprobó la asamblea, ¿verdad?, de los pueblos. Ellos también, para poder llegar a eso, llevaron a cabo discusiones muy complejas. Sin embargo, yo creo que esto ya es irreversible. Acuérdense también que decíamos lo mismo en el caso, lo comentábamos acá con la Unión Soviética, el caso con el derrumbe del Muro de Berlín, ¿quién iba a creer que se desplomó la Unión Soviética, que se desplomó que iba a haber una reunificación de Alemania? Entonces, sin embargo, la historia está ahí. Yo creo que este es un principio muy importante, que ojalá que nosotros tengamos tiempo de ver un avance importante. Que se desarrolla todo esto, porque definitivamente sí es un momento histórico, es un momento histórico en la diplomacia, en fin, y precisamente tras este histórico anuncio del presidente Obama, que abría las relaciones diplomáticas entre su país y Cuba, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala se manifestó sobre esta iniciativa, diciendo que es el final de la brecha que marcó durante años a la población cubana. El embajador de Estados Unidos en Guatemala indicó que es una oportunidad de mejorar las relaciones, no solo bilaterales, sino a nivel mundial, y es algo que se podrá observar en la Cumbre de las Américas en Panamá en el 2015. La conversación que vamos a tener más directa, yo creo que los temas de la democracia en la región, más fuerte, instituciones, la manera en que nosotros podemos ayudar a nuestros pueblos, esto va a ser muy importante, y vamos a usar esta nueva etapa para iniciar esta conversación. El diplomático señaló que este diálogo beneficiará principalmente a la población cubana, y que con ello se espera que el auge de la economía, por medio de las remesas, se refleje en Latinoamérica, por medio de intercambios empresariales. Las remesas entre las familias en América y Cuba, va a subir el monto de remesas que pueden pasar por el país, eso es un beneficio. Otro es, como he dicho, va a ser más fácil las personas que pueden viajar a Cuba de los Estados Unidos, hacerlo. Vamos a trabajar y hacerlo más fácil el intercambio empresarial entre los dos países. Bueno, Cuba va a tener la oportunidad de actuar con más energía en la región. Es siempre beneficioso, yo creo, tener comunicación entre países, y en las reuniones que vamos a ver en el futuro, toda la región va a poder participar en estas reuniones. Y eso, esta conversación, este diálogo va a ser importante. Añadió que la acción puede convertirse en un modelo a seguir en la región, ya que es una oportunidad de mejorar las relaciones políticas, generando economías más eficientes y abiertas. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego Marcos. Bueno, se dan las reacciones del embajador de Estados Unidos en nuestro país, y definitivamente sí, es un momento histórico, esta conversación que se abre, decía el embajador. Y yo me pregunto, a nivel de partidos políticos, porque se acercan a las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo puede repercutir esto a la candidatura de quien sea el líder demócrata, que es el partido de Barack Obama? Porque eso a nosotros nos afecta directamente. ¿Quién quede presidente en Estados Unidos? Sobre todo con los temas de migración y demás. ¿Cree usted que va a afectar esto? Hillary Clinton se vislumbra como una candidata. ¿Podría afectarla de buena manera o de mala manera? Hay que tomar en cuenta que en las últimas elecciones, el voto hispano juega un papel muy importante. Y el Estado de la Florida en particular. Hay dos elementos, hablando con algunos colegas allá de Washington, amigos, me decían que se está evaluando políticamente el efecto que va a tener el apoyo del presidente Obama a los 5 millones de inmigrantes. Eso hay que, y además con todo lo que él está tratando de impulsar sobre este tema. Y el otro es el hecho mismo que hay una comunidad americana-cubana en la Florida que también juega un papel importante y que también ha manifestado, según lo que hemos visto en la prensa, una posición contraria a las medidas del presidente Obama. Yo creo que, faltando ya un tiempo relativamente corto, es prematuro todavía poder ver cuál va a ser el impacto que se puede tener en los votos de los norteamericanos. Probablemente habrán otros factores también que van a pesar mucho más. Eso está por verse. Pero sí que eso puede tener un efecto, lo va a tener, por el voto hispano en general. Y hablando de efectos y de reacciones, veíamos las imágenes también de ese momento en el que están los presidentes de Latinoamérica y reacciona, por ejemplo, de la señora Kirchner en Argentina, de Argentina, perdón, y después vemos a cada uno, ¿no? Pero, ¿qué tal la reacción y lo que vaya a pasar con Venezuela? ¿Cómo ve usted esa posición de Maduro? Que no se le vio tan contento, al menos en esas imágenes, y algunos sacaban en los blogs comentarios al respecto de eso también. Y me llamó la atención. Aprovecho para preguntarle a usted, ¿qué repercusiones tendría en Venezuela? ¿Se puede vislumbrar alguna o tenemos que esperar un poquitito más para verlo más claro? Bueno, también es una pregunta muy compleja. Compleja porque el tema de Venezuela no es necesariamente el tema de Cuba, porque apenas Venezuela pues hay relaciones diplomáticas y en términos del comercio, inversión, etcétera, es fuerte. El petróleo venezolano es importante en la economía norteamericana, por diferentes, aunque no tanto directamente, pero todo lo que es la parte del petróleo. Por consiguiente, yo creo que el caso de Venezuela se va a dirimir por la vía democrática. Yo creo que serán las próximas elecciones en Venezuela, lo que los venezolanos van a tener que tomar una determinación. No creo yo que sea una situación histórica como la que ha habido de Estados Unidos en otras circunstancias y menos con el presidente Obama. ¿Podría influirle esto? Aprovecho para dar un poquitito más hacia el fondo. En las últimas elecciones fue muy equilibrado esto, una balanza que por poquito se inclinó hacia uno de los lados. ¿Podría esto pegarle como para poder inclinar la balanza a que el señor Maduro podría salir de la presidencia en las próximas elecciones, a su parecer? Acuérdense que la política exterior en los países de América Latina no necesariamente da muchos votos. No es como el caso de Europa o Estados Unidos. Yo creo que habrán otros elementos más importantes que los venezolanos van a tener que tomar para poder decidir quién va a ser el proyecto que ellos van a decidir en su momento. Tenemos más para conversar esta noche, así es que vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar rápidamente. Gracias por continuar con nosotros en esta noche en que nuestro invitado, Rodas, con su experiencia que tiene a nivel diplomático, a nivel internacional, nos da luces. Vamos a tocar otros temas, aprovechando que le tenemos por acá. Y queremos hablar ahora que de manera unánime los magistrados de la Corte de Constitucionalidad revocaron la resolución del juzgado a de mayor riesgo de retrotraer el proceso por genocidio hasta noviembre del 2011. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron otorgar el amparo interpuesto por el Ministerio Público y la Asociación para la Justicia y Reconciliación, parte creyente, en el caso contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. La Alta Corte del país decidió hoy de forma unánime dejar sin efecto la resolución dictada por la jueza A de mayor riesgo, Carol Patricia Flores, que retrotraía el proceso hasta el 23 de noviembre del 2011. Lo que hace la Corte de Constitucionalidad acá es dejar sin efecto esta resolución. Le ordena a la juez que reponga su decisión cuestionada. La Sala Primera de Apelaciones confirmó la resolución de Flores, actuación que también queda sin efecto. La resolución de la Alta Corte especifica que la resolución de Flores ocasionó transgresión a los derechos de los procesados y hubo inobservancia de las formas del proceso. Lo que hace la Corte es restablecer, al haber dejado sin efecto la resolución de la jueza de mayor riesgo A, deja con efecto todo lo que actuó en su momento el juez de mayor riesgo A, que era lo que ella había anulado en su resolución, cuestionada por medio de los recursos de reposición que plantearon las páginas. Para el 5 de enero del 2015, en el Tribunal B de Mayor Riesgo está programado el inicio a juicio, el que podría quedar en suspenso debido a que existe un amparo pendiente de resolver que ha estado paralizado debido a la inhibición de los magistrados. La Corte de Constitucionalidad ordenó que se fundamente o modifique la denegación de amnistía por una Guatemala en Paz, Verónica Obrantes e Iván Quiñones. Siempre hay ese tema del Tribunal B de Mayor Riesgo, precedido por la jueza Janet Valdés, mantiene en su agenda el 5 de enero para el reinicio del juicio contra los dos generales retirados acusados por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. El expediente del caso se encuentra en la judicatura y ayer fue devuelto por la Corte de Constitucionalidad y hasta ahora no se les ha hecho ni un solo requerimiento, por lo que todo indica que será en la fecha programada que se reinicie el juicio contra José Fraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Bueno, estos son otros temas ya de carácter completamente nacional, pero interesante lo que hemos visto, lo que sucedió con los magistrados. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Mire María Ulisa, yo creo que, bueno, en primer lugar la Corte de Constitucionalidad es la máxima autoridad y es inapelable las resoluciones y por consiguiente eso es un proceso judicial, ¿verdad? Y ahora van a tener que retraerlo y reiniciarlo. Eso es, yo creo que, yo no conozco a fondo todo el expediente porque no soy parte de ahí, pero lo que sí eso da una indicación es que nuevamente según la Corte de Constitucionalidad no se han cumplido los procedimientos como lo indica y por lo tanto acordó que esto vuelva nuevamente a iniciarse. Habrá que ver qué es lo que sucede en eso. Lo que sucede en el tema del general Ríos Montt es que aparte del tema jurídico que estamos viendo hay un tema político, ¿verdad? En el trasfondo de todo esto pues hay también una discusión al respecto, pero aquí lo importante es que obviamente tiene que respetarse lo que dice la Corte. Lo que se ha dicho, ¿no? Lo que ha dicho la ley finalmente. Claro que sí. Vamos a retomar el tema de migración y es que hoy se celebró el Día Internacional del Migrante y en ocasión de ello la Comisión del Migrante del Congreso junto a otras instituciones presentaron una iniciativa de ley que pretende mejorar las condiciones de los guatemaltecos que han viajado o desean viajar a los Estados Unidos en busca de oportunidades. En el día en que se recuerda a los migrantes fue presentada la iniciativa de ley denominada Código Guatemalteco de Migración que incluye, entre otros aspectos, la creación de un instituto guatemalteco que vele por los derechos de los desplazados. Ahorita la Dirección General de Migración lo único que hace es administrar los flujos migratorios entonces nosotros le estamos dando un énfasis también al tema de derechos humanos, protección, protección de los niños, protección de los adolescentes, protección de las mujeres también. Creo que la ley de migración actual en vigencia está desfasada en algunos aspectos y este nuevo código propuesta de esta mesa de diálogo lo que viene es actualizarla y trae propuestas muy buenas. Aún preocupa a las autoridades que la cifra de guatemaltecos deportados esté ascendiendo. El día de hoy ya tenemos 49.800 deportados vía aérea, o sea que prácticamente entre hoy y mañana se supera la cifra del año pasado de 50.500. El código guatemalteco de migración será presentada al Congreso de la República los primeros días de enero. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. Bueno, este es un tema que el señor Rodas conoce muy bien porque fue muy activo en el tiempo diplomático en el que usted trabajó sobre esto precisamente pidiendo el TPS para los guatemaltecos. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ve usted la situación migratoria para nuestros conciudadanos? Mira, aquí hay dos temas. El primero que es la ley de migración de Guatemala, que es una ley interna, ¿verdad? Y como dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Oscar, es una ley que era necesaria llevarla a cabo y por lo tanto es interna muy positiva. La otra es el tema de fondo. El tema de fondo es cómo hacemos nosotros para que nuestros conciudadanos no se vayan a Estados Unidos. Y esto tiene que ver con reformas nacionales, estructurales profundas. Yo me recuerdo cuando estuve viviendo en Suiza hace un montón de años, los españoles llegaban muchísimo a Ginebra, pero cantidades. Se está hablando en 1900, era aproximadamente en el 72. Cuando se dio la reforma en España, entonces ya España recibió migrantes porque la economía cambió. Eso es lo que está pasando acá. Y por otro lado, en el caso de Estados Unidos también, si uno mira la composición económico-social de Estados Unidos, si no tuviera a los migrantes en Estados Unidos, tuvieran serios problemas en cuanto a la economía norteamericana. Los principales sectores como el agrícola o como los servicios, prácticamente los están cubiertos por migrantes. Por lo consiguiente, es un tema que tiene dos vías, los que reciben y los que envían. Es un tema que hay que verlo en esa forma estructural. Y por eso la ley integral migratoria tiene como propósito precisamente regular. Eso también hay que reconocer al presidente Obama, esa decisión importantísima del cambio que hizo, si se quiere parcial, pero es un buen punto de inicio. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Quisiéramos tener más tiempo, como siempre nos pasa en este tipo de entrevistas. Muy amable por todo lo que compartió con nosotros y por supuesto con nuestra audiencia. De nuevo, gracias. Y las puertas de Guatevisión están abiertas para usted, señor ex-cancir. No, muchas gracias para ustedes, Emilio y María Olisa, por la oportunidad de conversar. Son temas muy apasionantes y lo único que uno tiene es siempre se queda con el tiempo, ¿verdad?, para poder abordar tantas facetas que tiene todos esos temas que hemos tratado el día de hoy. Así que muchas gracias. Gracias a usted, cosas que repercuten en nuestra vida y por eso es importante saberlas, conocerlas. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque hay más noticias esta noche.